Esta es una jornada síntesis en realidad que viene a concluir una primera etapa del programa NEXOS y el objetivo central es poder compartir las producciones de los profesores tanto de la escuela secundaria como de la universidad en las tres líneas de trabajo que se han desarrollado en este proyecto desde julio del año pasado hasta octubre de este año. Desde lo institucional, ¿qué importancia tiene tener este grado de articulación con el Ministerio de Educación de la provincia? Muchísima importancia porque a partir de estos proyectos y de otras actividades que está realizando la universidad se mantiene un contacto, una comunicación, una articulación con el nivel de manera sostenida que es lo que efectivamente ayuda justamente para construir estos puentes que necesitamos entre un nivel y otro. Por último, profesora, ¿cómo continúa el programa NEXOS ya que se está finalizando la primera etapa? Claro, efectivamente. Bueno, en este momento nos estamos presentando en una segunda convocatoria del programa NEXOS que tiene la misma finalidad que este que concluimos en estos días y bueno, tiene el acento, se ha puesto en otro tema, otro eje que es fundamental que es el acompañamiento a los estudiantes secundarios que, bueno, encuentran alguna dificultad en algunas asignaturas que están cursando en el nivel secundario y bueno, el eje son las tutorías y bueno, se van a designar tutores que de manera conjunta entre profesores de... que van a ser realizadas por profesores del secundario y de la universidad que van a trabajar conjuntamente. ¡Gracias!